muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos una vez más en salvar el mundo y lo que vamos a hacer lo que voy a hacer es enseñaros un truco para entrar bajo el mapa de ya digo de salvar el mundo que se vale lo primero que tenéis que hacer para que lo hagáis vosotros es por ellos un ninja vale un ninja porque bueno da igual el personaje que pongáis pero yo me pongo el ninja porque es más rápido llegar hasta el sitio con lo que hay son niños aquí ya voy a dejar preparado la bonificación que no hace falta pero bueno yo lo pongo este que por ese caso dentro de alguna misión después que no se me olvide esto que es importante vale una vez que tengáis el ninja vais al mapa cualquier a cualquier mapa que tengáis a cualquier ciudad no me voy por ejemplo ya digo a bosque pedregoso yo ya tengo lo tengo fabricado lo que hay que fabricar pero vosotros hacéis las instrucciones exactamente como yo explique aquí vale una vez que entréis aquí en bosque primero aparecerá el personaje de pie por si queréis cambiar los artilugios o por si también queréis que cambiar el personaje antes de entrar siempre tenéis la posibilidad de hacerlo antes o aquí vale una vez que entramos aquí en la sala aquí los artilugios tenéis que colocar en uno de ellos el que el que queráis cogeis la bandera el estandarte vale como podéis ser el estandarte y entonces ya iniciamos la sesión o sea la misión vale una vez que entráis aquí lo que tenéis que hacer es bueno no vaya a entrar sin nada de material pues si no me decía es que yo entra a mi base y no tengo material porque no te une a mi sesión y me lo da tú aunque parezca raro chavales resulta que ya he encontrado gente así bueno vamos a esperar que cargue bueno pues ya está terminando de cargar ya hemos echado esa espera muchas esperas y ahora ya estamos aquí ahora voy a ir hasta el sitio donde yo tengo lo que hay que fabricar vale yo ya digo que explicaré todo exactamente cómo lo tenéis que hacer por aquí creo que era por aquí a ver dónde era para que se ve el camino vale tenéis que hacer un buscar el filo del mapa como yo tengo aquí construir pues un caminito no tiene por qué ser exactamente así pero vamos lo importante es esto vale un camino en línea recta con los potenciadores de plataforma vale la sola plataforma de potenciación que eso sirve para que cuando vayáis con el monopatín como aquí se ve dibujado vaya y todavía más rápido o sea le ponéis paredes el suelo y los potenciadores esto hasta el punto en el que ya no podáis construir más vale así ya muero porque éste he salido del mapa me salido el mapa a empezar de nuevo otra vez y ya digo hasta el punto que ya no podéis construir más vale en el punto de ese ya aquí colocáis una pared con puerta otra vez aquí colocáis una pared con la puerta y ya la primera pero bueno lo intentaré hay chavales vamos a ver vamos a llegar aquí te digo que esto es un truquito para meteros debajo del mapa a ver me voy a poner el monopatín ahí va y vais por el centro vale allá ha salido aquí os quitáis el patín abrir la puerta y ya estáis debajo del mapa mirad chavales que pasada qué guapo es esto cómo se nos ve debajo del mapa esto no sé si funciona en el battle royal pero es salvar el mundo seguro mirad qué pasada chavales qué guapo se ve bueno se ve una mierda pero pero me creo que es guapo porque no lo habéis visto nunca seguramente bueno a lo mejor lo habéis visto en algún canal pero me da igual lo veo aquí mi canal no lo habéis visto nunca ya está bueno chavales aquí veis cómo se ve todo debajo del mapa el estandarte sirve para lo colocáis aquí por ejemplo donde sea que esté debajo del mapa y si por si acaso la palma y vamos a hacer un ejemplo la palma y por aquí o que me caigo os caí del mapa apareceréis pues en el estandarte no tenéis que volver a hacerlo de monopatín así que vamos a esperar los 34 segundos esto 3 2 1 allá vamos reaparecemos y aparecemos aquí dentro pues estos chavales es aquí ya digo que podéis construir vamos a ver todo lo que queráis por aquí no a ver si veo por aquí si no me caigo podéis construir todo lo que queráis por dentro podéis trolear a los amigos si queréis porque os podéis meter aquí y los amigos cuando entréis no van a ver podéis decir que soy invisible o que soy hackers o lo que queráis mirad chavales qué guapo se ve desde abajo del mapa aquí ya tengo yo he hecho una serie de caminitos por aquí por aquí ya tuve cabríaquismo pero bueno aquí se ve fijaos qué raro se ve el el césped del césped de fuera está ahí como derramado por abajo es una pasada ver el mapa debajo y esta es la puerta chaval está en la puerta de por el otro lado está digamos la parte de fuera esta es la puerta de la fase que hay que hacer de del tutorial del juego en el que os metéis aquí dentro y os siguen un montón de malotes y tenéis que huir de ello y no sé yo me acuerdo muy bien pero vamos así y aquí chavales mirad mirad que arriba está justo la portería de fútbol del campo de fútbol de bosque pedregoso ya digo que es una pasada a mí me encanta esto pues chavales pues este es el truco yo espero que os salga bien a la primera yo bueno se podría hacer este truco para cambiar gente pero yo no lo haría ni lo recomendaría porque si empezáis a hacer trucos malignos contra la gente estos trucos al final lo acaban parcheando y no poner no podemos disfrutar de ellos porque por aquí la verdad es que yo creo que es una pasada pasar por el mapa y metros debajo de los sitios incluso podéis subir arriba desde aquí también podéis subir una hace una rampita y ya por aquí podéis ver chavales que estamos muy cerca de la superficie y ya por aquí creo que se puede salir vale ya andando recto se puede salir a ver si pueda tomar la cabecita como la tortuguita de doblete a ver si se puede tomar para que la cabecita a ver aquí ya ha pasado algo raro aquí se ve por ahí un poquito del cuerpo veis que vale ya ya aquí se me ha quedado pillado no se me ha quedado pillado vamos de todas formas chavales ya digo que podéis andar por aquí y aparecer siempre le podría hacer un truco a algún amigo decirle mira amigo lo que se que mira donde estoy mira como aparezco desde la piedra y hacéis así y aparecéis por aquí veis bueno chavales pues ese es el truco que les quería enseñar es cortito ya después de esto os voy a enseñar un uno de mis truquitos de magia que muchos de vosotros me habéis pedido que haga otra vez así que así no se hace el vídeo de este aporto este es el trucazo trucazo de aparecer debajo del mapa de fornite ya digo que en battle royale no estoy seguro de que ocurra pero aquí pues en salvar el mundo podéis comprobar que si en las misiones también se puede hacer no tienen por qué ser en la base pero claro la misiones tiene la pega de que tienes que ir preparando el otro con otros jugadores pueden ver que que no está haciendo nada te pueden reportar por no por ignorar el objetivo en fin y siempre es mejor hoy que me caigo y es siempre mejor hacer el truco aquí ya digo que que os ponéis el patín os lanzáis en línea recta por el centro y si todo sabe bien me han matado no me ha salido bien pero bueno yo digo como tengo el estandarte abajo pues apareceré abajo que chavales ahora yo digo que va un truco para bueno para nada es un truco para ver si son capaces de adivinarlo vale un truco hecho con la cámara de vídeo en mi mesa chavales nos vemos en un momentito muy buenas a todos chavales ya estamos aquí de vuelta después de haber grabado el trucazo de estar debajo del mapa en fornite salvar el mundo vale el truco este bueno hay que coger una tableta de chocolate pasa que ésta está un poco derretida por aquí por esta parte pero es muy fácil hacerlo vosotros también lo podéis hacer no sé que es un truco de magia que vosotros tenéis que intentar a ver si soy capaces de darme la explicación de cómo ocurre vale aquí tenéis que os podéis fijar chavales que tiene cuatro onzas hacia la derecha y seis hacia abajo vale 1 2 3 4 5 y 6 vale hay 24 aunque por aquí esté un poco derretido pero hay 24 chavales yo lo que voy a hacer es quitar una voy a cortar una y va a seguir habiendo 24 vale así que a ver si no se me rompe pero si me corta de imagen no voy a cortar la imagen para la mitad como otro truco aquí chavales fijaros bien tenéis que hacer el corte así vale no lo veo muy bien porque tengo la cámara en medio pero espero que me salga así hice el corte así vaya si es que está duro esto viene de la nevera no se me rompe el corte así bueno pues a ver si sale ahora vale se me ha roto no va bien así lo corta y es así vale después coge este lo corta y es así hoy se me ha roto aquí bueno pero ese trozo lo que voy a quitar de toda forma este trozo aquí cortáis este en línea recta por aquí es que es difícil porque se puede romper lo que me está pasando joder que lo está su puta madre a ver voy a decir lo corto en sierra así cortate ya coño vale ya está cortado vale ya sabéis chavales que esto iba así vale así hay 24 voy a cortar ahora este trozo de la quita que precisamente se me ha roto así lo cortamos ahí entonces quitamos este vale este trozo de aquí con toda mi hijita que se me ha desintegrado vale quitamos ese en medio ahora lo que hacemos es esto traspasamos este a este lado y aquí podéis comprobar chavales que sigue habiendo 24 vale se me ha roto un poco pero bueno aquí vamos a ponerlo en plano aquí si lo contáis quitando ese trozo vuelve a ver 24 vuelve a ver 4 hacia la derecha y 1 2 3 4 5 y 6 vuelve a ver 24 otra vez habiendo quitado un trocito pues fijaos chavales lo fácil que es el truco fijaros bien como he hecho los cortes y todo eso que podéis quitar una onza y vuelve a ver 24 otra vez chavales si sois capaces de explicarme o sea que siempre pues ya digo que este truco lo podéis hacer podéis fijaros bien como lo hago vale en el tercero corto desde desde arriba hasta arriba del segundo vale un corto así en diagonal después cortáis esta línea de aquí quitáis la onza de arriba y la parte esta la cambiáis por esta la cambiáis así de lado y ya vuelve a ver 24 otra vez que chavales si sois capaces de explicarme yo sé cómo se ha hecho vale sé bueno lo he hecho pero sé la explicación de por qué vuelve a haber 24 yo sé la explicación es que chavales seguramente os vais a meter todos en google seguramente este está claro a ver quién de vosotros es capaz de averiguar cómo se ha hecho el primero que lo averigüe yo chavales en el próximo vídeo que grabe porque ya tengo grabado varios entonces ahí no puedo meterlo pero en el próximo vídeo que grabe os saludaré muy atentamente y diré que ese ha sido digamos el ganador del truco de las onzas de chocolate que chavales espero que haya gustado el truco de fornite espero que haya gustado el truco de la tableta de chocolate cuando aquí ya digo que he quitado una estas mijitas son los que lo que suma digamos del trozo roto vale y nos vemos en el siguiente vídeo chavales 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 chavales